Por el poder de Greyskull Y el de este chorizo No, Spetek Chorizo, ¿no? No, salchichón Da igual, con este Spetek Vamos a echarle huevos, tíos Y no vamos a pasar el... Bueno, a avanzar un poquito el juego este Dificulta normal Ahora sí, cumpliendo objetivos En los cojones Vamos con la gafa No hay miedo Cariño, Damien Voy a acostar a los niños, se está haciendo tarde No hay problema Estaré en casa en una hora y media Anda, ¿eh? Inglés Acabo de ver Al ver el otro vídeo he visto Check up on Clara Check up on Nelly Check up on Adrián O sea que tengo que vigilar Que todo esté bien Analvere Sí, sí, sí Ventura No hay miedo Acabo de ver Estábico Quavo Ya hemos comprobado que Clara está bien Vamos a dar el padec Oiga Yo voy a apagar la tele, ¿no? Oiga Hay luz debajo de la puerta, ¿eh? Elin está bien, me falta el bebé Estoy ligeramente acojonado Andá que a los cuadros me lo ponen al niño No 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 No